hola soy lorenzo de atareado punto es y en este vídeo te quiero hablar sobre alguna extensión bueno en concreto sobre una extensión que implemente hace ya algún tiempo para ver o para monitor estar informado de la salud de la batería de tu ordenador portátil se trata de una extensión súper sencilla y que te muestra todo en un gráfico que vas a poder ver y ya para esto simplemente te tienes que ir a la página de extensiones de no metal que ahora mismo la tienes justo detrás mía detrás está la parte la pared sino ahí la tienes le buscas por atareado ha creado y aquí tienes algunas de las extensiones que he desarrollado y que están disponibles en concreto vamos a elegir battery estatus es la que te quiero enseñar y la tienes a tus aquí te pone que no está funcionando y que la con te vas a ir a ver pequeñito y aquí ha aparecido si le doy a los que tú no lo vas a ver y galón y la tengo si ahora la despliego para la despliego por mucho verás cuál es el estado de mi batería actualmente está cargado un cien por cien pero ojo he cargado un cien por cien solamente tiene un 30 por ciento de la batería teórica fíjate que la corriente o el original eran 6 mil 930 miliamperios hora pero actualmente la máxima ha convertido en 2082 básicamente lo que quiere decir es que la batería de mi ordenador está hecha una auténtica castaña es lo que tiene el ordenador no sé cuántos años tendrá pues a lo mejor tiene seis o siete años ya está un poquito viejito pero que le vamos a hacer es que bueno entre otras cosas el problema que yo le veo es que está siempre conectada a la corriente vale que más cosas te permite hacer esto y abro la configuración verás todas las opciones que tiene puedes cambiar los colores puedes seleccionar el tema oscuro el tema claro puedes seleccionar cuál es el color de peligro el color de atención el color normal tiene la cerca de posnadas icono de la aplicación la versión en la que se encuentra pero si podemos hacer que grite un poco a poner claro estos colores se refieren aquí si yo ahora pongo el color de atención bien no me lo va a marcar nunca aquí tienes otras opciones el directorio donde se encuentra la batería el intervalo de comprobación que es cada cuánto tiempo tiene que mirar cuál es el estado de batería y los valores tal como el color de peligro como todas estas cosas las tienes aquí a tu disposición como veis se trata de una aplicación súper sencilla además si despliegas voy a cerrar esto y despliegas aquí desde aquí también obtienen la configuración también la puedes obtener si seleccionas en excepciones aquí desde aquí también puedes llegar a batería status y luego desde aquí desde la ayuda puedes ver pues tanto la página del proyecto que no es porque se desplegando página web en otra en otra pantalla pero puedes acceder pues a la tarea o al giz cap al twitter telegram más todo incluso también youtube y youtube que es donde se encuentran todos estos vídeos como ves es una manera muy sencilla pero que muy sencilla de tener un poco a vista exactamente cuál es el estado cuál es la forma en qué situación se encuentra tu batería que es algo realmente importante como te digo y ahora ves un 30 por ciento en máxima carga es un desastre de la carga de la batería pero así está la cosa y esto es un poco lo que te quería contar de esta extensión ya ves que súper sencilla súper práctica y que la tienes ahí instalada en un momentito nos vemos en un próximo vídeo en el que tal es sobre luego